¿Qué tal? Nosotros somos Delirio Fatal y pueden encontrarnos en... Nos pueden buscar en Facebook, así busquenlo como Delirio Fatal Banda... Esta canción lleva por título ¿Puedes creer? Algo de lo nuevo del disco de amor, desamor y otras locuras Una vez más, discutimos tú y yo Y ya no quiero, mi amor, seguir más este camino Sabes bien, que no tienes la razón Tampoco la tengo yo Más me cansé de intentarlo Llorarás, quizás yo también Más ya no habrá marcha atrás No nos dañaremos más El mes lo ha terminado Porque quiero escapar de las dudas y a los cielos volar Y es que quiero más allá de la luna y las estrellas tocar Hallar el verdadero significado de la palabra mal Puedes creer que tan solo son sueños No llegaré hasta el final Sabemos los dos Que nos calcó este amor Así como el alcohol Va a cargar un viento en el hígado Y llegaré Al final de la estación Lograré que esta canción Me lleve este rincuento Porque quiero escapar de las dudas y a los cielos volar Y es que quiero llegar donde nadie ha llegado jamás Hallar el verdadero significado de la palabra mal Puedes creer que tan solo son sueños Llegaré hasta el final 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 Llegaré hasta el final